Si no continuara a estar en otro lugar, no creo que tampoco le sirva Extraño el color de su voz, creí que estaba solo y no era cierto No, 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 no 광se, dentro por bien Claro que no me parece tan Y no me parece tan No hay luz de esperanza Te quiero desde siempre Y al pasar sin ti y no, no Y te lo entero, mi amor Y quiero todo tu amor Y te lo entero, mi amor Y quiero todo tu amor Sabes que es verdad Sabes que es verdad, si Tú lo sabes bien Sabes que es verdad No sabes, no sabes, no sabes Y quiero escapar contigo a algún lugar No vistes a esa ciudad Donde todo, todo es antípico Y te lo entero,OM Jahre Y te lo entero, en el futuro ite y te lo entero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!